muy buenas noches bienvenidos nuevamente al canal ya estamos aquí estamos en el formato normal que tenía un pequeño accidente con un objetivo pero bueno no pasa nada eso se arregla ya 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 a ver si viene mañana los de amazon pero bueno vamos a explotar como esto sigue así vamos a explotar vamos a cometer un par de noticias que seguro que os van a interesar seguro hay una que creo que es bastante clave y tiene además doble significado comenzamos bueno pues un día más aquí estamos con el mercado con bitcoin y alguna que otra cripto moneda más y en lo que es el análisis pues bueno hicimos la m invertida o la w cada uno que le dame como quiera cada uno dice una figura de no esto es un doble suelo y nos íbamos a ir tú demonio nada estamos lateralizando de momento seguir lateralizando tenemos esta línea de tendencia acordar que trazamos de aquí aquí y estamos esperando para que en cualquier momento pues apoye en esta zona si es que si es que no hay otra que pueda ser válida vale porque aquí claro nos podemos sumar al carro de más líneas de tendencia para volvernos más locos de otro punto a este teníamos otra vale lo recordamos la intermedia pero luego teníamos otra de más tiempo que venía desde aquí o que podía venir de aquí que si la ponemos vamos a hacernos pudres vale por un segundo nada más y le damos aquí anda pues justo ahora mismo de la más larga está tocando vale de las tres posibles que hablábamos justo la que viene de más largo tiempo es la que está tocando ha tocado hecho pin cuatro horas para arriba mi pan de momento está de cuatro horas que ya una hora y pico una hora y veinte minutos para abajo bueno bueno esto es simplemente un puzzle pero vamos a vamos a quitarlas una y dos la más complicada en la que dejamos pero vamos a hacer un otro ejercicio que creo que también es interesante vamos a ver esto en cuatro horas desde su máximo vamos a ser purista hasta su máximo para 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 más o menos ahí podrías cuerpos no me convence cuerpo cuerpo esa es más correcta cuerpo cuerpo ya estamos teniendo otra cuña que se ha roto y ahora nos hemos apoyado vale pero fijaros lo que cambia una línea tenemos cuerpo a veces se va a hacerlo bien porque está un poquito pegado hay cuerpo vale resistencia resistencia la pasamos nos apoyamos en teoría podemos ir arriba o podemos resbalar por ella para venirnos esa línea no lo sabemos eso no lo sabemos ahora fijaros una línea que parece tan clara en cuatro horas cuando nos volvemos en el mercado de una hora nos volvemos locos fijaros como que se ha apoyado y decimos jope qué pedazo de movimiento madre mía esta pedazo de vela que ha bajado y eso es una gotita en el océano vale hay muchísimo ruido ahora mismo está haciendo habiendo muchísimo ruido y vamos a ver bueno un par de noticias una muy interesante que está que está viendo aquí en diario bitcoin vale que dice que coinbase square y fidelity forman un consejo cripto para presionar a los reguladores a ver para presionar yo creo que es un poco más para decirles para intentar guiarles a ver presión siempre va a ver evidentemente cada vez valen más cada vez tiene más dinero cada vez tiene más poder por ende entonces bueno lo que quieren hacer vale la misión del consejo es ejercer presiones sobre los responsables políticos emprender proyectos de investigación y ser la voz en la defensa del floreciente sector de las monedas digitales y su tecnología subyacente casi más importante la tecnología que las monedas ahora de momento nos importa mucho las monedas pero llegará un momento en el que cambie y muchas de esas sobre todo micro monedas que por ahí que morirán otros que son proyectos que realmente se va se basan en esa tecnología subyacente y luego otro que son valores pues como puede ser bitcoin que son valores tal cual además entonces ahora mismo tenemos dos opciones o monedas o monedas entonces porque los proyectos todavía están a medias siguen creciendo muy despacito pero cuidado el día que se el primero se quede ya esté ahí para quedarse del todo y tenga una utilidad real y lo estemos este en el día a día el resto irán pues como está pasando ahora con las empresas que entran bitcoin bancos que entra en bitcoin grandes inversiones que entra en bitcoin vale hace unos años eran posiblemente en un futuro podremos entrar ahora no ahora ya es real pues igual va a pasar con todos estos proyectos pues digamos yota en el momento que empiecen a establecerse y empezarán a salir como churros no salir como churros como han salido hasta ahora 6.500 monedas que son 6.000 supuestos proyectos no no a ser una realidad bien esta era una de las de las noticias que creo que es importante es un empujoncito es como decir mira empezamos a tener nuestro propio sindicato estos cabrones al final les pagarán el estado no harán nada y nos quitarán las criptomonedas pues pues seguramente son un sindicato así que bueno consejo en defensa de las criptomonedas está bien bien yo creo que es una noticia que es positiva para el mercado pero hay otra que puede ser muy positiva o puede ser muy negativa que es la que decía que tenía doble sentido es decir grupos de ballenas sugieren que este nivel clave de bitcoin puede desencadenar una alza explosiva sí y no sí desde yo estoy convencido de que va a desencadenar un alza fuerte es decir otro movimiento 288 888 como dirían en el instituto no pero que todavía le queda un poquito decían por aquí que está intentando romper el nivel de resistencia de los 60.000 después de más de una semana asignación esto es una descripción que yo creo que es falsa es decir lo que está intentando consolidar el nivel de 58.000 para no irse al carajo yo creo que realmente lo que está es en este nivel de 58.000 vale pues que es un poquito por encima que voy para abajo que me valga de resistencia que voy atrás para abajo que lo subo que ahora lo pierdo que ahora lo cojo nada más está jugando a lateralizar si estamos viendo el mercado una hora o sea en cuatro horas es la lateralización desde aquí estamos en un nivel fijaros que llevamos desde este vamos a poner este máximo vale como punto 14 de marzo a día hoy 6 de abril estamos en el mismo nivel no ha cambiado nada un poquito más abajo un poquito más arriba nada los importantes son estos latigazos que son los que buscamos entonces para que se genere un latigazo de estos tiene que haber esto tiene que haber esto y ahora le toca lateralizar más porque dejemos subido y el mercado está aceptando vivir por encima de los 55.000 eso es estupendo eso es genial eso es lo que queríamos eso es lo que se busca con esta lateralización vale que el mercado acepte vivir por encima de 55.000 tenemos aquí en 50.000 51.000 este pico que tenemos aquí vamos a que me gusta hacer mis dibujitos este vídeo tenemos aquí este vídeo tenemos aquí y dentro de esta misma zona aquí hubo un piquito también este piquito vale estos digamos que son ahora pues niveles interesantes quizás nunca veamos a bitcoins por debajo de ellos seguro que mañana baja por debajo por abrir la boca entonces bueno lo que yo digo por encima de 50.000 y aceptando 55.000 como animal de compañía de momento bitcoin y el mercado en general todos los todos lo estamos aceptando valesa porque no es algo que no acepta que no aceptamos todo todo bueno esta noticia de las ballenas qué dicen de la probabilidad de una falta de ruptura de nivel en el futuro inmediato aumentaría sustancialmente si bitcoin se mantiene por encima de 57.046 y continúa aprobando la resistencia de 60.000 sí pero todavía le queda insisto esto porque es porque esa probabilidad porque ese punto porque tal lo que decimos siempre no dentro de un triángulo el que sea vale no sé si va a ser esta esta zona o va a ser una otra pero no importa llegamos y entramos en ese triángulo alza bajamos volvimos a intentar llamar a esa puerta volvemos a bajar hemos vuelto a intentar llamar esa puerta estamos volviendo a bajar intentaremos llamar esa puerta es decir vamos pam 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 desgastando tirando el muro tirando el muro tirando el muro y a lavar haciendo una consolidación muy grande en todo en toda esta zona cogiendo mucho dinerito volumen en toda esta zona mucha gente y muchas operaciones comprometidas en esta zona eso es lo que interesa de tal forma que llegue un momento en que diga la gente pero primero primero no voy a vender o sea no hay oferta porque ya la la oferta en ese en este nivel se gasta y sin embargo va a haber demanda porque sigue habiendo demanda si no hubiese demanda no había este volumen entonces si no hay oferta y demanda el precio que tiene que hacer los que quieren comprar más de comprar más arriba y se va a disparar de momento fijaros si esta línea es buena los mínimos nos dan romper el máximo anterior en la zona del 22 de abril aproximadamente los mínimos si esta línea es buena que no lo sabemos a ella lo veremos entonces bueno estas noticias de las ballenas están bien y está mal para que no sepa que es una ballena que yo pienso me imagino que sí que todos lo sabéis vale son grandes inversores gente que tiene muchos 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 bitcoin entonces yo no sé claro a ver los investigadores de wild map bueno de ahí a que lo haya dicho una ballena aunque las ballenas lo estén pensando bitcoin está de vuelta rebotando perfectamente de los soportes de las ballenas hasta ahora no sé cuáles son los soportes de las ballenas dicen que los 57.045 pero para mí el soporte importante está lo que digo 55.000 es una zona importante y esta zona que la zona de los 50 51 vale con lo cual sí que es cierto que el mercado ya acepta esos niveles eso es muy muy bueno evidentemente si no perdemos los 57 eso es genial el sentimiento el sentimiento de los traders de soy coin es mixto sí porque hay gente que a ver muchas veces procura ser muy muy cauta dice uff hay que vamos caer podemos caer está aquí dice esto se ve bastante mal la verdad una buena descarga sería una bendición si yo pienso yo no pienso que sea una bendición si pienso que caer un poquito lo que es una oportunidad aquí tenemos una zona es en este dibujo que lo tenemos en nuestra gráfica lo vemos mejor porque además como es nuestra es más bonita papá 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 tenemos esa supuesta zona de soporte que tenían pues más o menos de dónde estamos parando a ver si aquí decide seguir un poquito hacia arriba otro poquito hacia abajo seguir porque recordar que aunque ya hemos llegado aquí los máximos anteriores o esta esta zona que era la que teníamos que batir no la hemos batido con lo cual seguimos hacia abajo si no eres capaz de pasar el máximo inmediato anterior relativo a dónde vas a por el mínimo anterior pues entonces a lo mejor quedamos un poquito por encima y seguimos lateralizando que yo pienso que es el juego que va a llevar vale entonces bueno opinión para todos para todo mira por ejemplo este ptc h4 no hay ninguna razón para ser bajista en bitcoin estoy añadiendo dos puntos a mis compras mientras sigamos mostrando mínimos más altos no hay razón para preocuparse correcto esto esto es lo lo más sensato que puedes podéis leer en una noticia de este tipo lo más sensato mientras sigamos a los mínimos más altos no hay razón para preocuparse y como miramos mínimos altos no solamente el mercado de cuatro horas que aquellos que soy tan aficionado vale para que nos tenemos que venir tanto a diario como a semanal ojo decir en el mercado no cambia no cambia ni siquiera en diario así porque ahora haya un mínimo aquí inferior vale o sea cuidado tendremos que venirnos más aquí y ver cómo empiezan a curvar los precios y si dan la vuelta porque no es el momento o sea ni mucho menos eso no quiere decir que no pudiese haber una corrección fuerte en cualquier momento vale ojo fijaros volumen se sigue más o menos manteniendo en diario o sea hemos pasado de que íbamos bajando despacito a mantenernos y bueno pues tenemos ahora esta vela que abraza a ésta es importante relativamente porque porque ha abrigado si está abrazado a toda esta zona y sin embargo la han hecho las 12 13 y se ha ido para arriba o sea que quiere decir esto que efectivamente ha estado en intercambio aquí se está comprando en cuanto baja un poquito el precio se compra pero no hay fuerza todavía todavía hay bastante bastante oferta en este punto no se ha desgastado esa oferta y hasta que no se desgaste pues no vamos a subir de esta o sea no hay no hay que preocuparse más ni ni a las alarmas que he visto por ahí algunos vídeos y bueno pues poca cosa más tampoco wow el último salto pero está justificado pues claro que está justificado porque está justificado porque bitcoin es la pera limonera entre otras muchas cosas bien aparte de bitcoin pues como no solo de bitcoin vive el hombre pues teníamos etéreo que iba por un caminito que vamos a guardar el diario que es sigue yendo lo que decíamos estaban de esto es una banderita de toros y si todo el medio el mercado lo permite seguirá al alza lo único relativo y tales que veis esta línea verde que sube aquí es una línea de medias que tengo yo con un cálculo hecho y cuando el precio pasa a la derecha vamos a ver si mañana es capaz de pasar otra vez por encima de ella pasar al otro lado es que cuando está a la izquierda está alcista y cuando empecé hasta la derecha empieza a temblar un poco entonces bueno vamos a ver cualquier bajada en este punto haría que bitcoin subiera vamos al revés entonces bueno este es un lo que digo el indicador y las alco en siguen su camino o sea hay muchas de ellas que bueno habéis visto que el bnb ha batido todos todos sus máximos anteriores y está tremendo es bueno en este aspecto de terreno está bien en cuanto a las víctimas al coins un vistazo muy muy rápido mis perdiendo 20 bueno las que han estado ganando por un lado perdiendo por el otro fijar gt o por ejemplo que ayer estaba que partía la pana y está perdiendo un 11 claro sí bueno dije un 11 y que quien se haya quedado pillado de arriba fijaros que lleva un 35 por ciento de opción así que bueno esto esto es lo que esto es lo que son las al coins vale y está el mercado más o menos bueno hay más hay más que descienden que ascienden y en las ganadoras btg a opción kutum muy bien me leo por kutum muchísimo de verdad estamos diciendo que tenía que pasar esa línea de resistencia la ha pasado y flying volando 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 que más tenemos guavi la verdad es que está haciendo un movimiento muy muy bueno ripple sigue desatado pues eso están volviendo a pingar a gente yo lo odio odio lo reconozco odio a ripple coti muy bien coti gran proyecto lo que decíamos mínimo de un máximo mínimo máximo mínimo ascendente algo más o superior posiblemente yo creo que todavía puede hacer otro bet otro 10 y pico por ciento fantástico zona de apoyo y se ha comportado perfecto es que tuvo este apoyo paso ya lo perdió fue la resistencia que la ha pasado se apoyan a ella y hacia arriba fantástico muy muy bien el momento de libros que están siendo momentos de libro para ya se les empezará a desgastar no sé hasta qué punto llegará pero bueno de momento esto es un un rally brutal certi prefiero ni verlo light coin hoy un ocho y pico ayer decíamos que está sufriendo sigue sufriendo desde desde su halving y bueno pues ahí está no hay manera de que levante cabeza sigue cayendo pero bueno la gente que ha hecho esto esto los tres pues pues fantástico cayendo respecto a bitcoin cuando sube su precio porque sube el precio de bitcoin y bueno pues se refleja también en el precio en dólares que tienen las cripto monedas no lo vayamos a engañar que no es porque esa cripto moneda suba link link que seguimos con mucha muy bien muy bien muy bien ahora tiene que hacer una banderita aquí sería lo ideal igual que subió aquí y aquí hizo este movimiento aquí de orígena banderita triangular para apoyarse en esta zona antes de atacar estos máximos y poder ir más arriba vamos a ver cómo lo hace pero no tiene mala pinta no tiene mala pinta fijaros que de este movimiento ahora está pasándolo justo pues ahí es donde tiene que donde sería ideal consolidar pero claro es que fijaros la que lleva es que lee desde aquí abajo hasta ese máximo fue un siete mil trescientos setenta y por ciento ya es más o menos una auténtica barbaridad pero muy bien muy bien la verdad es que genial y así bueno pues walton chain igual bueno qué pena lo que ha perdido wow igual los que han pillado aquí arriba un 23% perdiendo 2 serán zrx 4 y pico por ciento haciendo su banderita aquí para intentar atacar los máximos anteriores cardano que ha respondido un poco pero lo está perdiendo fijaros qué pena tal vez las son las que no molan porque porque te hace dos velas seguidas pero con su latigazo aquí hizo una pequeñita y ahora está haciendo ésta no sé si mañana a otra parecida o se irá para abajo y se va para abajo pues es una faena está intentando aguantar esta zona vale que es esta zona de aquí y esta zona de aquí que le hacen ahí un poquito de soporte bueno vamos a ver negro cuatro y pico y bueno pues tampoco y otra hay ochi por encima de la zona que decidimos que tenía que subir para ir a por el máximo anterior para ir a pegar a esta zona vamos a ver que haga lo importante es que en vez de que yo creo que ya va a consolidar por encima de la zona porque ya tocó una vez dos veces lo que decimos con bitcoin vale estamos llamando a la puerta una vez dos veces tres veces hay un poquito y a la cuarta quinta como mucho en quito moneda suele ser así bueno mercado general pero en quito muy muy típico consolidar arriba y irse a por la siguiente tiene tiene bastante buena pinta lo único que digo que hay algunas que todavía tienen gas y hay otras que se poco a poco se van hundiendo entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de las altcoins no nos dejemos llevar porque en cualquier momento y cuando digo cualquier momento es cualquier momento y ahora vamos a ver por qué se van a ir al carajo vale y al carajo significa una corrección en cripto ya sabéis muy muy importante porque lo digo pues vamos a irnos a la otra lista y vamos a ver la dominancia del bitcoin de momento parece que se viene más abajo esto produciría un rally más fuerte de altcoins pero ya está empezando a desgastarse es decir los mínimos que hemos tenido fijaros que ya vamos a llegar a la zona amarilla otras veces que hemos llegado a la zona amarilla que sigue todavía luego le queda pero enseguida hace una subida de este tipo en el momento que pierda la zona roja peligro en el momento va a subir tiene que hacer un poquito de cuerpo como este movimiento y en el momento que haga un poco de cuerpo y empecé a bajar una vez que pierda esta zona roja hacia allá cuidado cuidado entonces yo lo utilizo como un indicador muy majete muy muy majete fijaros vale el pico importante está atrás vamos a ver esa mitad de la caída pero cuando perdemos la zona roja fijaros que es el pico vale es el pico justo perder la zona roja a partir de ahí es todo su vida y todo su vida significa que bitcoin donde va el dinero a bitcoin dominancia del bitcoin vale con lo cual y sobre todo cuando la caída es tan profunda cuando son caídas pequeñas pero bueno una cajita aunque están todos subiendo todos muy contentos venga pero cuando la caída es profunda como la que está viendo ahora en la dominancia como una caída de este tipo fijaros la que lleva ya vale fijaros esta otra caída cuidado cuidado porque llega un momento en que hace pum y si fuera una caída de este tipo que es poco a poco escalonada pam 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 bueno aquí ha caído de golpe ha consolidado ha caído de golpe entonces que es que decir que cuando suba va a subir de golpe la consolidada para subir de golpe de la consolidada y más de uno se vaya a un susto cuidado con las altcoins así que poco más que decir esperemos que el mercado siga como está la verdad a ver está aburrido como sigamos así como diría que él esté mi primo ni ni un euro pues paciencia paciencia porque todo llega todo llega y vamos a ver aquí en nuestra gráfica super chachi piruli que la zona de 58 es la que estamos enganchándonos continuamente esto es como un mono colgando lo que yo digo el pajarito uno y dos está un brazo por aquí y otro brazo por aquí el mono colgando pues eso estamos en la misma línea que hace del 11 de marzo máximo el día 15 y máximo que tocamos en esa misma zona desde el día 21 de febrero mucho por debajo y ya un poquito menos por debajo un poquito menos por debajo y para arriba es lo que toca pero todavía tenemos que perder un poquito más y tener un pelín de paciencia aguantar aguantar con fuerza lo vende y vuestro bitcoins que nos vamos para arriba no digo más como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe